Ese astro bello que rutilante, en la risueña mañana soma, sobre la cima de la Alta Loma. Ese es el sol de la libertad. De regreso a Manzanillo, me desempeñé como subdirector de dos compañías de seguros habaneras, la providencia y la hereditaria, relacionados con seguro de vida y posesión de esclavos. Fui asesor de la ayudantía y madrina del puerto y abogado consultante de la vicaria eclesiástica. He poco difundido que en esta década de 1850, mientras residía en la ciudad de Manzanillo, el abogado, el hacendado, el poeta, el periodista Carlo Manuel de Céspedes, también se desempeña como director de dos importantes compañías de seguro en la zona del Golfo de Guacanayabo. Eran compañías que habían surgido en La Habana, pero tenían sus direcciones en varias ciudades del país. Es significativo que estos empresarios escogieran precisamente a Céspedes para representar tantos recursos, tantos capitales en la región del Guacanayabo. Estamos hablando de una compañía de seguro de vida relacionada con los negros esclavos y al propio tiempo una compañía de seguro de vida de los hacendados de toda esta región. Para que se tenga una idea de la importancia de estas compañías de seguro, por la primera, Carlos Manuel de Céspedes manejaba más de 18 millones de pesos y en el caso de la compañía de seguro de hacendados, manejaba cerca de 10 millones de pesos. Es importante consignar que Céspedes se mantuvo como director de estas compañías hasta que estalla la guerra de independencia en 1868. En esa época me sentía pletórico de energía, todo en mí era pensamiento y acción. Manzanillo en estos tiempos tenía en elaboración el programa para el desarrollo del teatro local. Céspedes se integró a comisiones para activar este coliseo manzanillero. Igualmente se abrió una sociedad filarmónica similar a la que existía en otras localidades del país. Céspedes también, como importante socio de esta institución, junto a otros juristas, recibió la misión de preparar los reglamentos de estas instituciones. El 14 de septiembre de 1856 preparé la apertura del Teatro Manzanillo con la puesta en escena de la comedia El Arte de Hacer Fortuna, del dramaturgo español Tomás Rodríguez Díaz. Era una de las obras que trajo en sus baúles cuando regresó de Europa, concretamente de España, en 1842. Ahora no solamente releyó esa obra y la adaptó a la idiosincrasia y a las condiciones de los cubanos, sino que para el montaje creó una compañía de aficionados al teatro. Como la prensa venía anunciando desde días antes la ceremonia, se había creado gran expectativa y pude notar desde el escenario que la sala estaba llena de público. Asistió lo más granado de la sociedad manzanillera, incluyendo muchos buenos amigos con los que compartía anhelos artísticos e ideas políticas. Y en primera fila, en un palco reservado, mi dulce Carmela, que insistía en acompañarme a todo acto público. De este modo, Céspedes se convierte en el alma de la dramaturgia que va a surgir en Manzanillo. Carlos Manuel de Céspedes no solo se desempeñó como director de la obra, sino que en el segundo acto mostró sus dotes como actor. La presencia de Céspedes en Manzanillo es todo un suceso, porque realmente sobresalía como un hombre excepcional. Participaba en todas las actividades políticas, económicas, sociales de esta villa. En el periódico El Eco de Manzanillo, aparecido el 19 de julio de 1857, publicó profusos artículos, poemas y notas. En una de las apostillas anunciaba que en sus haciendas ofrecía buenos precios a hombres libres, pagándoles a destajos o a salarios. Yo creo que Carlos Manuel de Céspedes fue uno de los primeros hacendados en contratar hombres libres para trabajar en su hacienda. Para aquella época era una novedad, pero muchos se preguntaban si no era más rentable comprar negros y hacerlos trabajar hasta desmayarse como era. En el movimiento cultural de Manzanillo, animado por Carlos Manuel de Céspedes, de Bartolomé Esmazó y otros importantes ilustrados de esta región, surgió la iniciativa de publicar un periódico. Por allá, por marzo del 58, mi amigo Lucas del Castillo y yo publicamos el periódico La Aurora. Ambos compartíamos el ímpetu y la voluntad de denunciar los oprobios de los secuaces españoles. El nombre es TOA, un desafío, porque se llama La Aurora, lo nuevo, lo que anuncia un cambio. Sin embargo, La Aurora tuvo corta duración. Solamente publicó dos números. No hemos encontrado ejemplares de este prospecto de periódico. Sin embargo, sí se han hallado las amonestaciones del gobierno español sobre este órgano de prensa. Era demasiado liberal. Era demasiado agresivo al gobierno español. La ausencia de suscriptores solventes y la intolerancia de la censura de las autoridades obstaculizaron el incipiente proyecto en el que los dos habíamos puesto grandes esperanzas. Por eso, fue censurado y cerrado a partir de su segundo número. Entre las muchas funciones sociales, culturales, que Canomal de Céspedes desarrolló en la Villa de Manzanillo, se encuentra una que ha llamado la atención a lo largo del tiempo, porque era una función paraestatal vinculada al Ayuntamiento de Manzanillo. En este caso, Céspedes fue designado secretario contador de la Junta de Fomento Jurisdiccional de Manzanillo. Asumí las funciones de vocal contador y secretario de la Junta de Fomento de Manzanillo e ingresé en la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Cuba, siendo su corresponsal en la zona del Guacanayabo. Esto significa que por las manos de Céspedes pasaban todos los proyectos de obras constructivas en Manzanillo, porque era encargado de hacer los balances económicos para cada una de ellas. Llamativamente, su director regional en Santiago de Cuba era Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el famoso Cucalambé. Céspedes, mes por mes, debía enviarle los balances económicos a este importante poeta que había encontrado un aliciente a su creación en desempeñar también estas funciones a nivel de la región oriental. Entre ellos siempre existió una extraordinaria amistad. Entre las obras famosas que se construían en este tiempo en Manzanillo, se encontraba el Faro de Cabacruz. Son los documentos que hemos encontrado, los pagos a los trabajadores de este importante fanal de la costa del Guacanayabo. Por tanto, cuando se habla de este Faro que sobrevive en el tiempo, ahí está también la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Faro de Cabacruz Era ser una vez en esta tierra, por la gracia de alguien flagelada, el suplicio, el abuso y la miseria, en que fue de los muchos bien de casta, el batey de sordas noches, de liturgias y lamentos, se arrastró cada mañana igual. Y con tantos y por tantos toman cauce de los ríos en espera de un milagro impar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!